MEDITACIÓN Ministerios Eid les da la bienvenida a Meditación, una práctica vital. Esta es una serie de valiosos contenidos que presenta una vista panorámica de la meditación con el fin de resaltar su importancia en la vida del cristiano. Mi nombre es Gabriel Arjona y en esta oportunidad escucharemos el escrito que lleva por nombre Solemne y Planeada Meditación, un fragmento de las obras de George Swinek en la que ofrece una breve introducción acerca de cómo rumear la palabra de Dios y así crecer en nuestra comunión con Él y en el conocimiento de Su persona. Oremos porque el Señor obre en nuestros corazones a través de Su siervo y sin nada más que acotar, escuchemos la reflexión del escritor y predicador puritano George Swinek. Que el Señor los bendiga. La solemne meditación es aplicar seriamente la mente hasta que los afectos sean aflorados y avivados y la resolución aumentada y fortalecida por ello contra lo que es impío y a favor de lo que es bueno. Esta descripción incluye cinco puntos. Primero, es aplicar la mente. El entendimiento tiene que ser consciente de este deber, no es una tarea para hacer durmiendo. Si la mente no está alerta a los afectos, se estará divagando. Lo que esto significa, por así decir, es que si falta el supervisor, los sirvientes de los afectos estarán ociosos y con los brazos cruzados. Es por este sol que el calor se transmite al mundo terrenal. La oscuridad, como la noche, va acompañada de humedad y frío. El carruaje de luz lanza rayos que dan calor y vivifican. Número dos, es aplicar seriamente la mente. La digestión demasiado rápida genera indigestión en la mente, al igual que en el cuerpo, y a menudo enferma más de lo que nutre. Tiene que existir una facultad retentiva para sujetar lo que la mente recibe hasta verlo digerido debidamente. De otra manera, poco poder resultará de ella. Por lo tanto, es distinta a la meditación ocasional, que es súbita y pronto se disipa. Que llama a la puerta, nos saluda, se despide y se va. La meditación solemne entra y se queda por un tiempo con nosotros. La meditación ocasional es transitoria, como los perros del Nilo que lo lamen y se van. La meditación planeada es permanente. Es como cuando la esposa de Cristo le suplica que permanezca toda la noche en su regazo. Este deber no puede cumplirse a menos que la mente permanezca cerca. La persona negligente no puede realizar esta obra del Señor. Las cosas importantes no deben ser tratadas con apuro. Los pensamientos sueltos, como la ropa suelta, nos dificultan hacer nuestro trabajo. Necesitamos que nuestro corazón esté enfocado en pensar en Dios, al igual que en temerle. Las miradas ligeras poco aprovechan. No se trata de sumergir las cosas una vez en el recipiente del tinte, sino hacerlo con frecuencia hasta obtener el color escarlata puro. Es el mucho soplar lo que hace que la madera verde se encienda. 3. Es acerca de algún tema sagrado Así como la buena carne y la buena bebida producen buena sangre, los buenos temas producen buenos pensamientos. Hay abundantes asuntos sobre los cuales meditar. La naturaleza o los atributos de Dios, los estados y oficios de Cristo, el estado tripartita del hombre, las últimas cuatro cosas, la vanidad de la criatura, lo pecaminoso del pecado y el amor y la plenitud del bendito Salvador, la palabra divina y las obras. De estos, podemos escoger a veces una cosa, a veces otra, para que sea el tema particular de nuestros pensamientos. Éxodo capítulo 15 versículo 11, Salmos capítulo 1 versículo 1, capítulo 119 versículo 148, Proverbios capítulo 6 versículo 22, primera de Timoteo 4 versículo 13. Tratar de abarcar más de uno a la vez nos priva de la comprensión de todos. Cuando el perro corre tras dos liebres, ahora tras una y después tras la otra, pierden ambas. Cuando elijamos un tema, meditemos si es posible en sus causas, propiedades, efectos, títulos, comparaciones, testimonios, ideas contrarias. Todo esto nos ayudará a ilustrarnos sobre el tema, a vivificarnos y así recibimos beneficio. Todos, como muchas ventanas, dejan entrar esos rayos que iluminan la mente y dan calor a los afectos, pero tienen que ser considerados en su lugar y metódicamente. Las partes de un reloj, todas mezcladas, no sirven, pero cada una en su debido orden forman una pieza excepcional y provechosa. Número 4. Es para que afloren y sean avivados nuestros afectos. Nuestros corazones y afectos deberían responder a nuestros pensamientos tal como el eco de la voz y la marca de una letra en un sello. Número 5. Si nuestras meditaciones no mejoran nuestro corazón, nada lo hará. Mientras nadan en la mente son como algo liviano que flota en el agua, no son de provecho, pero cuando se hunden en los afectos como cosas densas y pesadas que dejan impresiones adecuadas y reales allí, entonces cumplen su objetivo. Nuestro propósito al meditar debe ser más para limpiar nuestro corazón que para aclarar la mente. En mi meditación se encendió fuego. Salmo 39.3 Encendemos fuego al meditar para encender nuestros afectos. Esta aplicación de los pensamientos al corazón es como el calor natural que digiere el alimento y lo convierte en un elemento nutritivo. Cuando meditamos en lo pecaminoso del pecado, en su naturaleza, su oposición a Dios, a su ser, a su ley, su honor, su oposición a nuestra propia alma, su pureza y paz presentes, su futura gloria y felicidad, en sus causas, Satanás el maligno, su padre, el corazón corrupto del hombre, su madre. En sus características, lo corrupto que es, la inmundicia misma, lo infeccioso que es, atacando al hombre entero, contaminando todas sus acciones naturales, civiles y espirituales y haciendo que orar, escuchar y cantar sean una abominación. Qué engañoso es al pretender algo agradable, mientras su intención es matar. En sus efectos, la maldición de Dios sobre todas las criaturas, evidenciada por la vanidad de ellas y los quebrantos que acarrea, la ira de Dios sobre los pecadores, manifestada en esos castigos temporales, juicios espirituales y los tormentos eternos que les impone. Yo digo que cuando meditemos en estos, asegurémonos de que nuestro corazón se quebrante por el pecado, que se avergüence del pecado y que se encienda de indignación contra el pecado. ¡Ay! ¡Qué desgraciado soy, debiera pensar el alma, que albergo semejante traidor contra mi soberano! ¡Qué necio soy por abrazar tal serpiente en mi regazo! ¡Qué dolor por ello sería suficiente! ¡Qué odio le basta! ¡Qué guardia en su contra! ¡Qué autoaborrecimiento porque lo he amado y vivido en él, puede compararse con lo que merece! ¡Ay! ¡Que pudiera llorar amargamente por haberlo cometido, estar muy en guardia para prevenirlo y orar con fervor para ser perdonado y poder para resistirlo! ¡Cuánto le debo a Dios por su paciencia con tan grande pecador! ¡Qué infinitamente comprometido estoy con Cristo por cargar mis pecados! ¡Qué infinita condescendencia la de Él fue asumir mi naturaleza! ¡Pero ¡ay! ¡Qué humillación cargar con mis pecados! ¡Qué vida puede corresponder a semejante amor! ¡Qué gratitud debiera tener por tal gracia, tal bondad! La aplicación profunda de nuestras meditaciones a nuestro corazón es como aplicar óleo y luego sobar una coyuntura entumecida hasta que recupera su debida sensibilidad Desde la meditación sobre las obras de Dios, David procede a aplicarla a sus pensamientos Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Salmos capítulo 8 versículos 3 y 4 5. Es la aplicación seria de algún tema sagrado para que sus resoluciones sean fortalecidas contra lo que es impío y a favor de lo que es bueno El cristiano no sólo debe llevar en oración sus buenos pensamientos, sino que tiene que ponerlos en práctica. No debe encerrarlos en su mente, sino demostrarlos en su vida. Un concilio de guerra o del estado es totalmente inútil si no hay luego quien ejecute lo que determinan. El reino prospera mejor donde la fiel ejecución sigue a los sanos consejos. Por eso era que los paganos declaraban que la ciudad que contaba con el concilio de ancianos para considerar lo que se necesitaba hacer y las manos de los jóvenes para ejecutarlo en una ciudad segura. La acción sin consideración previa por lo general es débil y defectuosa. La consideración sin acción se pierde y es abortiva. Aunque la meditación como la de Raquel es más razonable, su ejecución como la de Lea es muy fructífera. Bajo la ley, las bestias que rumian o no tienen pezuña hendida eran consideradas inmundas. Rumiar significa meditación, pezuña hendida, conducta santa, sin la cual lo primero sería inútil, dice Agustín. Lector, has considerado la hermosura y excelencia de la santidad en su naturaleza, su conformidad a la naturaleza pura y los mandatos santos del bendito Dios. En sus causas, el Espíritu de Dios es su principal poder, las sagradas escrituras su instrumento. En sus nombres es la imagen de Dios, la naturaleza divina, la luz, la vida, las angustias del alma de Cristo, la gracia, la gloria, el reino de los cielos. En sus efectos o frutos, observa cómo te hace agradable a los ojos de Dios. Tiene la promesa de que escucha, está facultado para dar perdón, paz, gozo, la adopción, el crecimiento en la gracia, la perseverancia hasta el fin y el más excelente y eterno peso de gloria. Y esto ha sido aplicado tan cerca de tu corazón que su valor te ha afectado y quieres ser enriquecido con esa joya aunque fuiste mendigo toda tu vida. Por eso es que resuelves dentro de ti, bien, me mantendré en guardia, lloraré, escucharé y oraré con fervor al igual que con frecuencia, pidiendo santidad. Seguiré a Dios en todo y no lo dejaré hasta que santifique mi alma. Ahora, yo te digo que es como lo que Natán le dijo a David cuando le compartió sus pensamientos y su decisión de construir un templo. Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 2. O como le dijo Dios a Moisés, refiriéndose a los judíos. Bien está todo lo que han dicho. Quien diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Deuteronomio, capítulo 5, versículos 28 y 29. Es bueno tener buenos propósitos, pero es malo si no se llevan a la práctica. Las buenas intenciones sin sus consecuentes acciones es un error. Es como un arma de fuego sin bala. Puede que haga ruido, pero sin ninguna acción. De hecho, no hay mejor evidencia de la sinceridad de tus intenciones que tus acciones responsables. David era bueno en eso. Consideré mis caminos, aquí tenemos su seria consideración. Y volví mis pies a tus testimonios. Salmo 119, 59. Aquí tenemos su conducta santa. También, en tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Salmo 119, 15. Es en vano pretender, como Moisés, subir al monte de contemplación y conversar con Dios, a menos que descendamos como Él, con un rostro iluminado y que nuestras conversaciones reflejen una resplandeciente santidad. Esto, dice el principal de los filósofos, dará felicidad perfecta al hombre si a su contemplación agrega una constante imitación de Dios en sabiduría, justicia y santidad. Así pues, he acabado esos cinco puntos de la meditación. Los primeros tres son, en realidad, uno. Usamos este método de enfocarlos individualmente para beneficio del lector. Y son usualmente llamados reflexión, los otros dos aplicación y resolución. La reflexión brinda alimento que la aplicación come. La resolución digiere y de ella obtiene sus fuerzas. La reflexión corta la tela para el traje. La aplicación lo cose, la resolución se lo pone y lo usa. La reflexión mejora el razonamiento, la aplicación los afectos y la resolución la vida. Confieso que este deber de meditar planeadamente es tan difícil como desacostumbrado y tan incómodo como extraordinario. Pero la experiencia enseña que el provecho es abundante recompensa por nuestros esfuerzos en su cumplimiento. Además, así como piedras de molino que al principio batallan para moler, pero con el uso muelen con facilidad y producen buena harina. De la misma manera, al cristiano totalmente desacostumbrado a este deber, al principio le puede resultar algo difícil, pero después fácil, al igual que fructífero. Si ha sido de bendición para usted este tiempo, damos las gracias al Señor por ello y nos encantaría que nos lo hiciera saber a través de los comentarios. Además, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a dejar un me gusta en este video. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Amén.